El equipo entero, como tan hijos de... ¿Qué pasa? Tan hijos de Amaperrasi Como tan hijos de Amaperrasi Como me despierta a mi team Y estoy seguro que el tan entrego hizo una magia negra O loco me tiene mala El señor Capcom El señor Capcom Me despierta a mi team entero Uy, que le da rara Uy, que le da rara Muy verde Uy, que le da rara ¿No te hayan que llegar? ¿Ah? ¿No te hayan que llegar? No, no es Uy, que le da rara Dolorosísimo ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos en el barrio? falta más trampas, vamos a ver ya les estalló bien no me voy a morir adiós siiii maravilla es el de creo es mentiroso es mentiroso no me voy a morir no me voy a morir no me voy a morir no te voy a morir no me voy a morir no te voy a morir ¡Oh! ¡Pobrela! ¿Dónde llegó? ¡No le llegó! ¡Ay, se paga! ¿Ahí se me llega de eso? Sí. No, porque cuando está muy... como que está doblado, ahí ya llega. No, porque no se llega. Tiene que estar parlando este acostado. ¿Ahora lo señaló en eso? Sí. ¿Un Equifactor? Sí. ¿Un Equifactor? Sí. ¡No! ¡No! ¡Ay! No, pero ahí es escaso. No, pero ahí es escaso. No. 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 No.